Perfecto. Estaba todo vacío. Como que me he chocado con el único palo. Sigue la misma. Vale. Perfecto. ¡Tax! Me está afectando su mierda ya. Eh... Te invito. Me molaría lo de sentarse en el GTA la boca. ¿Eh? Me molaría lo de ponerlo en botes, o sea, lo de sentarse en el GTA online. Tipo la acción. ¿Sabes, no? No. Avísame. Es como que le faltan bastantes. Es que no está prepara... Es que el juego no es para eso. Ya, bueno. Avísame. Ya. Pero al menos en el online, ¿sabes? Es que no está para eso. Ya, bueno. Sí. Pero hay sillas. Sí. En las cuales sí te puedes entrar muchas veces. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién...? Um... Es... Otra... Iber. Lobo, dime que lo has pillado. ¿El qué? Mira tu color y mira el mío. Eh... El tuyo es rojo, el mío es azul. Ah, bueno. Dime que lo has pillado. Eh... No. Piensa un poco por la mañana. Ah. Ha hecho mucha gracia. Ah, bueno. Ha hecho muchos aquellos. Ha hecho muchos aquellos, ¿sabes? Que le haję la personalidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que va a ser a la anterior lo que pueda ser. Amor. Mira. ¿Qué? A volar. Vale. Esa es lo que Sampito Pato quiera. Ay, no. Vale. Vale. Yo te cubro. Vale. ¿Qué es? Nada. ¿Cómo que no es nada? Ah. Por literal. No es nada. Ah, bueno. Ah. Ah, vale. Ya hacía yo y me quedé a lo... Ahora, ¿te acuerdas lo que te dije en su momento? Sí. Ponlo en práctica. Porque encima en este sitio ya es con lo que hablamos la primera vez. Ah. Que hay un tío dentro de una caja. Que hay un tío dentro de una caja. ¿Cómo que hay un tío dentro de una caja? No, ya ha muerto. Ah. Pero estaba dentro de una caja. Vale, vamos. La almohada de carga, que es este. Y... ...examina el bollet de carga. Busquen forro. Aquí, Lobo. Aquí, aquí, aquí. Vale. Eh... ¿Busco y tú cubres o...? Habrá que... Vale, Lobo, Lobo. Creo que he encontrado algo. Sí. Saca el teléfono. Vale, cúbreme, eh. Sí, sí, te cubro. Vale. Vale. Eh... Que nos vayamos. No. Hay que abrir esto. Cúbreme, eh. Cúbreme que vienen. Vale. Eh... He... He pillado algo. Eh... Sigo abriendo cosas. Eh... No. Hola, señor bugueado. Tampoco. Poder. Paus, solamente la es la entrada cubre la buildings first. Vale, al requirements de la entrada y la luz y lasきます. Ok, que quarterback detrás. Al Dickowice está trigo. Creo que me falta uno ¿Aquí, Lobo? Mira a ver en esta caja ¿En cuál? En la que tengo yo al lado ¿Al lado? ¿Al lado dónde? La de atrás mía Al lado del bidón Es que se ve algo reluciente ahí No, no, no Es aquí Ah, no, eso no Lo que tenemos que buscar es... Aquí, aquí está la caja Vale, que no la veía Me he encontrado Vale, tengo los últimos Lo tenemos Vale, vámonos Voy saliendo para que haga la animación Vale Espere el coche Vale, vale, vale ¿Conduzco yo? Dale Métete Vamos Corre, dale Vale Te marco Porfa Marca Te he marcado No lo veo ¿Cómo que no lo veas? Quítalo y ponlo de nuevo Corre Vale, estamos al lado del tren Ya Ya, lo que tenemos que hacer es adelantar al puto tren Pero no sé hasta dónde ¿Aquí? Ahí, estamos cerquita Ahí, lobo Vale Te he vuelto a acercar Ay, me cago en Dios Que es arriba ¡Uf! Ay, 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 ay Ahí, ahí va ¿Qué pasa? Eso es lo que quiero hacer Ay, que vienen Espau Corre Es a tu hijo de puta A volar Me bajo y cubres tú Eh Creo que todos estos van a tener ¿Hola? Ah, pues no Vale Píllalo Tres al caja Bolsa ¿Vale? Vamos Vamos Vale Vale Hay un helicóptero Hay un puto helicóptero Vale Hostia ¿Qué pasa? ¿No ves que hace brity brity? Sí Porque hace brity brity No sé, pero tampoco me ha dicho a mucho Vale Hay que matar a todo Sí Eh, voy a tirar a Lely Vale Vale, lo he matado Ya está Ya está Vale Me bajo Nos bajamos ¿Qué es? Vale Abre tú el primero y yo te cubro Luego Ahora abro No, de hecho ¿Yo no puedo? ¿O sí puedo? Ah, yo sí puedo Vale, me he llevado algo Vale, ¿cubres? Sí Vale, viene un helicóptero Lo estoy viendo Cuando lo veas, lo tumbas No te preocupes Vale, aún está muy lejos Pero... Vale, lo estoy viendo Vale Siguiente vagón Vale, vamos Abre el primero Ay, puta, 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 puta ¿Cómo? ¿Qué pasa? Vale Abro contenedor A tomar por culo No, no No me seáis tan Hijos de puta ¿Qué pasa? Que justo me ha pillado El helicóptero En todos los morros Lo he matado Lo he matado Lo he matado Vale No hay problema Qué asco de misión ¿Sabes dónde justo me ha dejado? ¿Dónde? Con el helicóptero enfrente Y tres tanques de... O sea, tres cíneros de gasolina al lado Quiere decirte Si me dicen cómo sobrevivo Me agradezco ¿Sabes? Lo agradezco No pasa nada Vale Vale Ah, meércaneos de gasolina al lado ¿Sabes? ¿Sabes? Ah, papapá ¿Qué pasa? ¿Sabes? 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 ¡No! 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 ¿Vale? Helicóptero, allí en el fondo. No me la vea jugar. A ver. Vale. Por ahí. Vale. 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 Ahora este? Lo voy a abrir este. Para cobertura, justamente. Lo que ha dicho. Necesito cobertura. Como sea este me descojono. Bueno, pues ya está. Y ahora, corre puta. No, pero me pareció súper mal lo de literalmente dejarme en un sitio con tres putos vidos. Es que, ¿sabes no? Un, tenía el puto helicóptero disparándome. Y dos, tres bidones de gasolina al lado. Hermano. Por desgracia eso pasa mucho. ¿Ves esa zona con los tanques? Sí. Justamente estaba ahí. Por desgracia eso pasa mucho. O sea, en la zona de estas es como, hermano, ¿cómo tú eres que sobre me va? Aguchas. Y aparezco a tu lado. No, no, pero me dio mucha rabia. Vale. Entrar en la zona verde también te mata. He pasado por al lado y me ha quitado vida. No, 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 pero qué puta rabia la verdad. A pata no voy a ir, ¿sabes? Normal, vaya. Lo siento por acabar con las vidas, pero es que tío... Si, no ha sido culpa tuya, joder. O sea, cuando a lo mejor te digo cualquier cosa es porque sí que se podría haber hecho de otra forma, pero esta vez no. Lo ha dependido de ti. Literalmente has hecho respawn ahí. Sí, sí. No sé, ¿o qué está? Vale. Eh, señor. Vale. Eh, gracias. Visto, lo visto. Voy a entrar mejor desde este lado. Pues sí. Dale. Eh... ¿Con qué me estoy chocando? Vale. ¿What? Por la rampa. Me imagino. Mucha mierda. Pues yo imagino que esto será relativamente fácil, ¿no? ¿Cómo se nota que hemos cambiado de fase, tú? ¿Eh? Que cómo se nota que hemos cambiado de fase. Sí, la verdad es que esto ha escalado bien rápido, ¿eh? Sí, sí. De meternos psicotrópicos a hacer que mucha gente lo flipe. Y joder el medio ambiente de una forma bastante cruel. Oh, sí. Bueno, a mí me pareció mal el respawn que me hicieron, pero bueno. No, 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 no. Ah, me ha parecido muy injusto, pero bueno. No, pero el GTA es así, ¿eh? Ah, no, sí, lo sé, lo sé. O sea, todos los respawns del GTA V son horribiles. O sea, lo peor de todo, o sea, que hubieras uno al lado de los tal, vale. Pero lo del helicóptero apuntándome y disparándome, ¿sabes, no? Eso me ha parecido un poco muy guarro. A ver, que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno. ¿Eh? Que a veces estas cosas no salen como uno quiere, pero no pasa nada. Básicamente. Vale. Pero no pasa nada porque ya está hecho. Sí. Tú la carregleaste, la verdad. No, de hecho he estado a punto de palmar varias veces. Pero bueno. Ni tú no la palmaste, yo sí. ¿Y? Al igual que yo muchas veces la he palmado. Ah, que es por aquí. Decía yo, digo, ¿por dónde meto estas horas? Agüita. Agüita, deten tanque. Ay. Dax, puedo comprarte algo ya Puedo comprarte el local ya, por favor Lobo, y dale fumando, de verdad Quítate esa animación Que no la tengo yo puesta Que pasa solo Tu PJ le gusta mucho fumar, eh, joder Ahí Me perdonas Sí, me perdono Ole, ya tengo, sí Encima, 617.000 ¿Dónde puedo guardar el dinero? ¿O cómo puedo hacerlo? Dale al teléfono Ah, es verdad, el banco Internet Dinero y servicios Y si bajas, pones Maze Bank Lo ingresas y ya Yo tengo para comprar El... Eh, voy a, voy a quedarme con 75.000 75.000, yo lo veo bien Cien mil Pau, 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 pau Eh, yo tengo 800 y pico mil En el banco Que ya tengo para el negocio OLE Vamos a hacer las preparatorias Digo, que lo vean Que ya tengo que ser